Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y rastroidad. Sea a mí, rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sea a mí, rey de la creación, por siempre. Amén. 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 Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sea a mí, rey de la creación, por siempre. Amén. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sea a mí, rey de la creación, por siempre. Amén. 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 Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sea a mí, rey de la creación, por siempre. Amén. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sea a mí, rey de la creación, sea a mí, rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sea a mí, rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sea a mí, rey de la creación, por siempre. Amén. Amén. Nos disponemos en estos momentos a escuchar la palabra de Dios en la boca de nuestro hermano Miguel Correa. Abran sus corazones, hermanos, que el Espíritu Santo ha puesto palabras, ha puesto un testimonio en la vida de nuestro hermano Miguel. Amén. Y él, con el amor que siente, lo va a compartir esta noche con nosotros. Padre celestial, te damos gracias por la vida de tu hijo Miguel. Te damos las gracias por cada una de las cosas que tú has permitido que Él viva en estos años Para que hoy por medio del Espíritu Santo nos traigas, nos des esta enseñanza Nos des este testimonio vivo de tu obra Padre, de la obra de tu Hijo Jesús De la obra de tu Hija predilecta en la vida de nuestro hermano Miguel Abramos nuestros corazones Te damos gracias Señor por nuestro hermano Miguel Los invito a que todos juntos oremos a nuestra Madre María Para que interceda ante su Hijo Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Muy buenas noches hermanos Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Correa Adicto a nuestro Señor Jesucristo Junto a mi esposa Betsy tenemos cuatro hijos y dos nietos Hoy quiero hacer hincapié que vengo a dar mi testimonio pero No quiero vanagloriarme yo Quiero Que el Señor se glorifique a través de mi vida y a través de mi testimonio Yo sé que el Señor ha dejado que muchas cosas pasen en mi vida Pero esas cosas Yo sé que son para su gloria Y hoy quiero venir a compartirles algunas de esas experiencias que yo he vivido Para que el Señor a través de mi testimonio pueda tocar algunos de sus corazones Y yo sé que el Señor me va a conceder eso Aunque sea uno que salga de aquí renovado a través de mi testimonio Ya con eso yo me doy Por ganado, por hecho Porque no es Miguel Correa Es nuestro Señor Todo es para su gloria Mi testimonio Lo que he escogido dialogar para ustedes hoy es un poquito fuerte Pero por qué quise que sea fuerte Porque mientras más fuerte el testimonio Más grande la gracia de nuestro Señor Jesucristo Mientras más grande el pecado Más grande su misericordia Yo espero que no me juzguen Que no cambien Su visión hacia mí Por lo que voy a decir Pero esta es mi experiencia de vida Me crié en un barrio bien humilde En un monte de un pueblo en Juana Díaz, Puerto Rico Crecí bien pobre Humilde Me crié como diría yo un chico normal En esos días Hasta que llegó el pecado Y un pecado bien grave Una plaga Que nos azota A todos hoy en día La pornografía La pornografía Me llevó a hacer Muchas cosas que De las cuales hoy me avergüenzo Me arrepiento Pero con la exposición A la pornografía Ahí comenzó Mi vida del pecado Desde pequeño Papá Dios La me dio el don Y digo papá Dios Porque nada viene de mí Ni de mi papá Ni de mi mamá Todo viene De la Santísima Trinidad Trinidad De él Me dio el don De la inteligencia Y desde bien pequeñito Siempre tuve buenas notas En la escuela Era uno de esos Que le dicen Come libro De los que no tienen que estudiar Para sacar buenas notas Uno de esos era yo Y a donde me llevó La pornografía A alejarme de la escuela A buscar excusas Cualquiera que fuera La excusa Para no ir a la escuela Y volver a mi casa A ver películas A ver magazine Cualquiera que fuera La La forma que me pudiera Que me causara Excitación Para la masturbación Era adicto a la pornografía Y a la masturbación Y eso me trajo Muchísimos problemas En mi vida Y quiero aprovechar Este momento Para darle un consejo A los padres Que están aquí A los que tienen hijos Y a los muchachos Jovencitos No se dejen Influenciar Por la pornografía No vale La pena A los padres Cuiden a sus hijos Cuiden esos tesoros Que ustedes tienen Porque la pornografía Los puede llevar A perder Su vida Gracias a la misericordia De Dios Yo no perdí La mía Y ya van a ver El porqué Pero quería aprovechar Este momento Para dejarles saber A sus papás Que estén pendientes A sus hijos Muchachos Cuídense No se dejen Influenciar Por las cosas En la escuela Por lo que ven Porque el daño Psicológico Que le van a hacer Es irremediable La pornografía Y la masturbación Causó en mi vida Una infinidad De problemas Incluyendo el fracaso De mi primer matrimonio ¿Por qué? Porque me casé No con la idea De formar una familia Me casé Con la idea De tener Una pareja De sexo Me casé Porque solamente Lo que quería Era tener Sexo Y cuando te casas A los 18 años 19 Eso era todo Lo que yo pensaba No pensaba En ir a la iglesia No pensaba En formar una familia Con hijos Nada Todo lo que yo pensaba Era Me voy a casar Para tener sexo Y eso Condujo Al fracaso De mi matrimonio Porque no estaba Basado En lo que debe ser Un matrimonio En la fidelidad En que voy a entrar Para crear una familia Teniendo a Dios Siempre como norco Cuando ya estaba Casado Entré A trabajar En la policía En Puerto Rico Y en Puerto Rico Como en muchas De nuestras culturas En Centro y Suramérica El que tú Tengas muchas mujeres Es como sinónimo De que eres más hombre Y pues como eso Era lo que yo veía Y así Yo crecí Además de la pornografía Se juntó a eso El alcohol Dos cosas Que no van de la mano Yo mismo Me iba sucumbiendo En mi propia fosa Mientras estaba En la policía Seguí siendo Adicto a la pornografía Aunque un poco Más controlada Pero aún seguí ahí Y como les mencioné Para mi entender Yo percibía Que en mi cultura El tomar Y el ser mujeriego Era símbolo De hombría De ser popular O ahí va Miguel Que Miguel tiene Cuatro amantes Miguel tiene Tres amantes Miguel se va Todos los viernes De pachanga Miguel se va Todos los sábados De pachanga Con los amigos Y la mujer En la casa Eso a mí me hacía Sentir más hombre Y a mi entender Yo era como un ídolo Para mis amigos Porque mientras más mujeres Tenía Yo era más jodón Que tú Tú tienes un amante Y yo tengo tres Qué equivocado estaba Mis hermanos Qué equivocado Porque yo mismo Me estaba acabando Mi propia fosa Y el demonio Gozando con las garras abiertas Ya este lo tengo En el lado de acá Falta poquito Poquito Y no sé si ustedes Creen en las segundas Oportunidades O oportunidades Pero Yo sí De los que están aquí Porque hay muchos Católicos Que aún viendo Nuestro Señor ahí No creen que Ese es el cuerpo El alma Y la divinidad De nuestro Señor Jesucristo ¿Quiénes aquí Creen que nosotros Tenemos un alma? Levanten la mano Sin miedo ¿Quién cree que Tenemos un alma? Pues yo le puedo dar fe De que sí Tenemos un alma No porque lo leí en un libro Ni lo vi en una película Ni me lo dijeron Yo tuve un accidente Bien grave Yo estaba en la autopista En el highway Estaba fuera de mi carro Y un carro me atropelló Lejos Lejos Me tiró Aquí y allá Una cosa bien grave Ahí en el medio De la autopista No sé cómo me levanté Y yo recuerdo Todo esto vivamente Pero ¿Por qué le digo Que tenemos un alma Y que el Señor Me dio una segunda oportunidad? Porque cuando yo estaba Ahí tirado en el piso Y había mucha gente Alrededor mío Inclusive un doctor Que se paró a auxiliarme Yo vi Cómo mi alma Se despegó de mi cuerpo Y yo estaba viendo todo Mi cuerpo ahí Tirado en el piso Podríamos decir Que muerto Porque ya mi alma Se había despegado De él Cómo estaban trabajando Conmigo Y el Señor Me dio Una segunda oportunidad Una segunda oportunidad De vida Y yo me pongo a pensar En todas esas cosas Que a mí me han pasado Durante Durante mi vida Y siempre digo Que ha sido el Señor Preparándome Para dar testimonio De fe Para que otras personas Se puedan beneficiar De mi vida De mi testimonio Porque ni el alcohol Ni la promiscuidad O sea El tener muchas amantes Te hacen más hombre Eso es una mentira Con la cual el demonio Nos tiene engañados Aún así Tomando casi todos los días Y teniendo muchas amantes No era feliz Al contrario Era un infeliz Que vivía En una mentira Porque tenía que estar De mentira en mentira Para poder llevar La vida Que llevaba Pero ahora Viene lo bueno Y es donde quiero llegar Papá Dios Es tan Tan Pero tan bueno Que Él no impone Su voluntad En nadie A pesar de que Él sabe Que nos estamos Sucumbiendo En el abismo No nos obliga A seguir sus caminos Pero siempre se vale De diferentes métodos O personas Para hacernos saber Que Él Siempre Está ahí Y si nosotros Queremos Él siempre nos está Esperando Con los brazos abiertos Muchas veces Papá Dios Nos envía Señales Y nosotros Estamos tan ciegos Y tan sumergidos En el pecado Que no nos damos cuenta De esas señales O eventos Muy recientemente Yo estaba envuelto En uno de esos Antes de continuar Con mi testimonio Quiero hablarles Acerca de liberado Los que están aquí Que ya tomaron liberado Si no lo han tomado Se los recomiendo Mi orgullo No me dejaba ir A mi oración De liberado Y el padre Que ya insistiendo Miguel Necesitas hacer La oración de liberado Y yo a que no Y el padre Que si Y el orgullo No me dejaba Hasta que accedí Y después de la oración No solamente Le di un abrazo Al padre que Al que por poco Lo dejo sin aire Y le compro las costillas De agradecimiento Sino porque salí libre Y descubrí algo Que ni por la mente Se me había pasado Aquí vemos Que el padre Está confesando Y no sé Si a ustedes Le pasa Que ustedes Van al confesionario Y a veces Confiesan el mismo pecado Una y otra vez Confiesan el mismo pecado Una y otra vez Dice señor Pero por qué Tú confiesas el pecado Pero no sabes Cuál es la raíz Del pecado Y yo le doy Gracias a Dios Que dejé mi orgullo A un lado Fui a la entrevista Deliberado Y gracias a esa entrevista El hermano Miguel Pudo descubrir Cuál era la raíz De mi pecado Algo que yo venía Arrastrando Desde que era Un chamatito Desde que era un niño Y gracias a esa Entrevista Pude liberarme Y pude Renunciar A ese espíritu maligno Que me llevaba Atormentando Por más de 40 años Ahora volviendo A mi testimonio Como le decía Siempre Papa Dios Pone personas en tu vida Y él te da la oportunidad Que tú Si la quieres aceptar O no la quieres aceptar Eso es decisión tuya Porque Papa Dios Es tan humilde Y tan bueno Como le dije Que él no se impone En nadie Y aquí le voy a hacer El cuento De cómo conocí A mi esposita Bella Espero que no me regañen Después que terminemos Todo esto El 28 de agosto Del año 2000 Todavía yo estaba En mi vida De andadas Era policía En Puerto Rico Todas las mañanas A las 7 de la mañana Me mandaban a dar tránsito En una intersección Frente a una escuela Y lo sé Porque el 28 de agosto Era un lunes Y yo mientras estoy Dando tránsito Pasa esta mujer Hermosísima En un Nissan Centra negro Ella me miró Yo la miré Ella me miró Yo la miré Ella me dijo adiós Perdón Yo le dije adiós Ella me dijo adiós La miré por el Expreso retrovisor Yo le dije adiós Ella me dijo adiós Ese fue el lunes 28 de agosto Del año 2000 El martes 29 Ya yo estaba pendiente Al Nissan negro Cuando me toca Dar tránsito Ya yo diviso El Nissan negro Que viene desde lejos Estaba mi compañero Dando tránsito Cuando yo vi Que el Nissan venía Le dije a mi compañero Me toca a mí Dar tránsito Y cuando vi el Nissan La mandé a parar Del poder del dedo Del policía Y ahí empezamos a hablar Nos conocimos Y en mi Pensamiento Yo decía Esta va a ser una más Para la lista Esta es otra más Que me voy a tirar Y después sigue Miguel Correa Por ahí Y en sus cosas Que poco me iba a imaginar yo Que esa iba a ser Mi salvadora Según nos íbamos conociendo Ella sabía Como decimos en Puerto Rico Lo que yo daba Y me dijo Si tú quieres estar conmigo Tienes que dejar Todas esas mujeres Con las que tú estás Y eso para mí Fue algo un poquito difícil No imposible Pero difícil Porque al momento Que yo conocí a Betsy Y lo digo No por orgullo Sino para que vean Lo perdido que yo estaba Yo tenía cinco amantes A la misma vez El día que conocí a Betsy No sé cómo lo hacía Pero cinco amantes Y gracias a Betsy A que ella La paz Para Dios me la puso En el camino Estoy aquí Donde estoy hoy Y antes de continuar Mi amor Yo quiero que tú subas Aquí un momento Por favor No soy yo Que te estoy invitando Yo sé que Bueno todos me escuchan Esto es algo que tú sabes Y yo te lo he dicho ya Muchas veces Pero delante de nuestro Señor Yo te quiero dar las gracias Porque gracias a ti Soy quien soy hoy día Gracias a ti A la Santísima Trinidad A nuestra Santísima Madre Y a nuestro Ángel de la Guardia Me sacaste de la vida mundana De eso De esa vida Que a donde yo iba a ir Era definitivamente al infierno Y gracias a ti A tu fuerza A que nunca te rendiste Estoy aquí Donde estoy hoy A los pies de nuestro Señor En su presencia Dando testimonio De nuestra vida Para que alguien aquí Se beneficie de esto Gracias mi amor Gracias Nunca me voy a cansar De darle las gracias Porque gracias a ella Si sigo como voy Sé que para el infierno No voy Hoy en día Estoy feliz Pero feliz Feliz Super feliz Porque gracias A la divina misericordia De nuestro Señor Después de muchos años Hace dos años y medio En este mismo altar Recibimos el sacramento Del santo matrimonio O el santo sacramento Del matrimonio Y desde que recibimos Esa bendición El sacramento El Señor Ha derramado Muchas pero muchas Bendiciones sobre nosotros Y nos ha acercado Cada día Más a Él Ha sido una lluvia De bendiciones La que hemos tenido En nuestras vidas Han sido altas Han sido bajas Las tribulaciones No fallan Pero he aprendido Que de las tribulaciones Y de lo negativo Siempre se puede sacar Algo positivo Y de esas tribulaciones Lo que han hecho Es que nos han acercado Más a Dios El Señor Nos ha dado la oportunidad De envolvernos más En los ministerios De la iglesia Y así Poder servirle Desde que recibimos El sacramento Del santo matrimonio Esto ha sido una bendición Para nosotros Y aquí quiero poner Un pequeño nugget ahí Si usted está aquí Y usted no está casado Por la iglesia Hay que trabajar Para que se case Por la iglesia Especialmente Si usted ya está viviendo Junto con su pareja Tiene que casarse Por la iglesia Para que así los dos Estén en gracia Con Dios Uno de los ministerios En los cuales Estamos envueltos Betsy y yo Es el ministerio De los matrimonios Y le digo Que bien Se siente Servirle al Señor Todos los días Yo siempre Cuando trabajaba En DC Me encomendaba a Dios Y siempre hacía Una oración Que decía Señor Dame la fuerza física Mental y espiritual Para cumplir Con la misión Que tengo en la vida Si es tu voluntad Algún día Tú me la revelarás Y el Señor Ha sido tan generoso Conmigo Que me ha revelado Esa misión Que yo tengo en la vida Y la misión Que tengo en la vida Es de servirle De servirle Y de servirle Porque no hay otra cosa Que me haga Más feliz Que servirle al Señor Porque eso es Eso debe ser la meta De todos y cada uno De nosotros De servirle De servirle a Dios Para poquito a poco Ir ganándonos Como tokens Ganándonos Para que cuando Lleguemos al cielo Y nos llegue El juicio final Ahí frente A nuestro Señor Le diga Hiciste esto Esto Y esto Y esto Y lo otro Por lo menos Vas a pasar Menos tiempo En el purgatorio Busquen ayudar En la iglesia De todo corazón Se lo pido Busquen ayudar Y van a ver Lo bien que se van a sentir El ser miembro Del ejército De nuestro Señor Jesucristo Les quiero recordar La grandeza de Dios Lo grande que es Dios Que no importa Cual sea su pecado Grande o pequeño Él está ahí Para abrazarnos Está ahí Para perdonarnos Nunca es tarde Para arrepentirnos Y escuchen bien Nunca es tarde Para arrepentirnos A menos que estés En el infierno Porque ya está Difícil la cosa Salir de ahí Nunca es tarde Para arrepentirnos El Señor Siempre Nos recibe Con sus brazos abiertos Tú Solo lo que tienes Que hacer es Decir que sí El Señor Quiere que te salves Como me salvó a mí Pero Él no te va a obligar Porque es demasiado Caballero Demasiado humilde Solo tú Tú Y solo tú Tienes que darle El primer paso A la salvación Y confiar que Él Se va a encargar Del resto Espero mis hermanos Que mi testimonio Le haya tocado Su corazón Y sepan Que no importa el pecado La misericordia de Dios Es más grande Que cualquier pecado Buenas noches hermanos Y que Dios los bendiga Cansado del camino Seriento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Hoy vengo a ti Luché como un soldado Aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Sumérgeme En el río De tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Luché como un soldado Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Hoy vengo a ti Sumérgeme 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 En el río De tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Cansado de tu espíritu Cansado del camino En el río En el río En el río En el río Aquí está tu corazón Aquí está tu corazón Y escúchalo Digamos Digamos Como el profeta Samuel Habla Señor Que tus siervos Escuchen Escuchen TeРИr Que tus siervos Sucre En el río En el río Esto en el río assignó Gracias. 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 Para mí no de la soledad me guiará y aunque en el desierto encontraré la vida pasará su palabra eterna llorará algo nuevo hoy. Senta Dios hará donde piensas que no hay, que lograré maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me darán, un camino harán donde no lo hagan. Por camino de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré, la vida pasará, su palabra eterna es, quedará algo nuevo hoy. Senta Dios hará donde piensas que no hay, que lograré maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me darán, un camino harán donde no lo hagan. Por camino de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré, la vida pasará, su palabra eterna es, quedará algo nuevo hoy. Senta Dios hará. 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 haber estado con nosotros esta noche. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que has puesto en nuestros corazones y por lo que continuarás haciendo. Te pedimos la gracia de poder conservar la alegría de tu presencia, de tu fidelidad y tu amor en nosotros a cada momento, que estás siempre con nosotros. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Hoy aquí estamos pidiendo, Señor, pidiendo nos sanes, pidiendo tu amor. Hoy aquí estamos pidiendo, Señor, llena este espacio de mi corazón. Bendito, Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Bendito, Señor, que grande es tu luz. Queremos tu amor nos transforme, nos llene, nos sane. Queremos de ti, de ti. Hoy aquí estamos, bendito Señor, diciendo tu nombre que todo es poder. Manda tu espíritu, nos des tu calor, nos haga de nuevo conforme a su ley. Bendito, Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Bendito, Señor, bendito Señor, que grande es tu luz. Queremos tu amor nos transforme, nos llene, nos sale. Queremos de ti, de ti. Bendito, Señor, bendito Jesús, a ti. Bendito, Señor, bendito Jesús, a ti. 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 y los misterios de tu cuerpo, de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención, tú y el que quisieras por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacrantísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo para ti. Bendito sea la excelencia amada de Dios, María Santa. Bendito sea la santa madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su santa y inoculada concepción. Bendito sea su santa y inoculada concepción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castiguita y nosotra. Bendito sea San José y su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en sus ángeles. Gracias. 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 Diles cómo les quiero, diles cómo les amo si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. Diles cómo les quiero, diles cómo les amo, si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. Amén, amén, amén. Muchas gracias por haber venido y nos vemos el próximo mes. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.